aquí todo el mundo que estaba comiendo me lo sacaron cuentas sin pagar un abuso totalmente totalmente y tú sabes lo que me molesta lo que me molesta aquí tengo 52 familias comiendo de tenerlos ya la vida impotencia son las 10 no estamos haciendo nada Es una persona legal, un dominicano igual que ustedes, mira el abuso que están haciendo, es un abuso, es un abuso, no trabajé para eso, es un abuso, es un abuso, es una humillación. Mira, que gavieron que tengo que gastar, eso tiene que ser más viral que cualquier otra cosa. Mira, 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 es un abuso. Mira, es una pena, es una pena, disculpa mi hermano. Muy bajo, llegamos aquí y así va a pasar. Debe nuestra vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Maldita, buena, malito! ¡Maldita, buena, malito!